Me comí una. Agarraste cuatro, nena. Pues te estás agandallando con todos. Pero mírate todo. Agarraste cuatro. Aprovecho, aprovecho todo. Mira, cométela. No, bruja, ¿qué eres? Cométela, tami. No, cométela. Como siempre. El día de hoy, en la casa de los somos dos, Alfred Adame protagoniza una pelea con Maripilli a la entrada de las nuevas. Ya que lo que es Alfred Adame le dice a Maripilli, y agarraste cuatro rebanadas de pizza, como siempre, atragantándote. Y Maripilli comienza a aventarle las pizzas. Y dice, toma, cométela, cométela. Y se las empieza a aventar. Y Patricia menciona, esperen, esperen. Yo apenas voy llegando. Y se empiezan a reír. Menciona Maripilli, no, tranquila. Era una broma que teníamos yo y Adame planeada. Por lo cual, sí, simplemente le va a dar su rebanada de pizza. Y todos de, ¿qué pedo, qué pedo? Bueno, apenas van llegando y ya empezaron los madrazos. Tanto que Patricia se levanta y dice, mejor me quito por si me avientan una pizza. No quiero que me arruinen, literal. Con lo cual Maripilli comienza a preguntarle cosas a Patricia. Pero ella dice, no, no puedo decir nada del exterior. Y dice, bueno, más al rato hablamos de nada. Es una referencia que quizás, de algún modo, sí le está sacando algunas cosas. Por lo cual se dan cuenta que también les mandaron todas. Y bueno, como puedes ver, pues ahí sí se llevaron 10 de 10 lo de Maripilli y Adame. Ya que se vio tan natural, literalmente tan natural. Que incluso pensaban que sí era un agarrón entre Maripilli y Adame. Por lo cual le va a dar sus pizzas. Y bueno, ahora todos están contentos. Tanto con lo que es Geraldine como Patricia. Y Clovis está festejando. Clovis trae la mirada de, sí, lobo hambriado. ¿Por qué irá? Luego, luego juega a guacharlas. Voy a cazar a las presas. Voy a ver dónde estaban. Recuerda suscribirte a la canal para estar al tanto. Nos veremos en un próximo video.